Pensando en usted y en su bienestar Hola, qué tal amigos. Fue un accidente cruel e inesperado. Contaba un psicólogo amigo. La señora muy joven aún, con apenas dos años de casada, falleció. Me tocó consolar a mi colega, el padre del esposo. Nos abrazamos en un abrazo cálido y compasivo. Pude percibir en su cuerpo rendido al sufrimiento cuánto estaba padeciendo esa pérdida irreparable y un lazo de profunda simpatía nos acercó como nunca antes. Amigo, amiga, ¿ha necesitado consuelo alguna vez? ¿Sabría cómo expresarlo a otros? Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón. Con el licenciado José Plesia. Es cierto que el consuelo serena el alma afligida por las pérdidas irreparables, pero también nos resguarda de la soledad al compartir las experiencias luctuosas de los otros. El consuelo recupera al otro convirtiéndolo en prójimo, en amigo y hermano. El consuelo exalta la solidaridad, la reciprocidad y la fraternidad. Produce la mirada comprensiva que sostiene en la angustia y hace brillar la luz de la esperanza. Sí, el consuelo aparece en los escenarios del dolor para mitigarlo. Busca cambiar las imágenes pavorosas del dolor con la simpatía cálida y apacible. No es cierto que el consuelo es un analgésico social y humano de alta eficacia que alivia y aplaca el dolor. Sí, es un tónico de coraje para enfrentar el infortunio con voluntad y fortaleza. El consuelo cumple una función apaciguadora, es un apoyo que nos sostiene y contiene. Precisamente la palabra consuelo da esa idea de reinstalar en el suelo, de reafirmar o proporcionar un nuevo apoyo que provea seguridad y confianza para retomar el camino. Y aquí es donde la fe juega un papel importante. Quien confía en Dios siente que no está solo en medio del dolor. Precisamente este es uno de los propósitos por los cuales el Altísimo nos dejó su palabra, la Biblia. Allí leemos, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el mismo escritor agrega, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces, amigos, en los buenos momentos de la vida, y en los no tan buenos, ¿permitiremos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino? Si este tema ha sido de su agrado, tenemos un valioso complemento de este programa. Nuestro curso por correspondencia titulado Por una vida mejor, ágil, ameno, y que usted podrá leer en la tranquilidad de su hogar. Recuerde el título, Por una vida mejor. Es totalmente gratuito. Esta es nuestra dirección. Puedes llamarnos ahora mismo al 0800-555-0201. ¿Anotó? 0800-555-0201. Será un placer atenderlo. Amigos, pueden visitar nuestra renovada página web www.unalusenelcamino.org.ar Gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!